hoy hablamos con gladi vamos a hablar de moda porque ya de eso entiende muchísimo ella es modista de alta costura también ella diseña sus propios trajes y también pues por encargo estamos en un sitio muy bonito de san pedro alcántara que a mí me encanta se trata del ingenio donde ella ha elegido este lugar para poner su taller y no aquí no solamente se hace vestidos farda todo lo que es costura femenina también masculina y también tapizados de cortina y cosas muy bonita o sea que tiene este centro muy bien aprovechado y trabaja muy bien hace muchísimos años que tal gladi bueno tienes un apellido muy original porque yo nunca lo había escuchado es vici vicenso villavicencio gladi villavicencio y en las siglas que tiene tu negocio que es gv no de gladi y el apellido así es lo vi más original poner las iniciales de mi nombre que es gv pero bueno yo creo que tú ella naciste ya con un don especial y era que esto de la agujita en que es una labor artesana lo que tú haces que lo llevas de hace mucho 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 tiempo pues sí desde que yo tenía mis 16 años me gradué en alta costura en una academia pero mi madre ya tenía este negocio entonces yo creo que viene ya por ese lado yo creo que ya porque a mí me ha gustado mucho somos tres hermanas ya ninguna le ha gustado y era yo la que he seguido bueno el arte de mi madre prácticamente la verdad es que es un trabajo muy bonito porque poderte diseñar tu propia ropa y que nadie tenga otra igual que la tuya y luego también los arreglo que luego puedes reciclar en esta época atrás que ha sido una época más achuchada me imagino que te habrán venido a pasar como los talleres no que preferimos arreglar lo que gastarnos en uno totalmente nuevo te habrá ocurrido pues claro de todo no que te vengan pues sea que le hagas un traje nuevo oa que le arregles algo que ya tiene así es pues por supuesto ahora la época de comuniones también en verano pues siempre las bodas por eso la verdad que cualquiera se manda a hacer un traje entonces y también quieren estar diferente porque en el mercado hay ropa muy bonita muy barata también pero lo que pasa que no quieren ir iguales entonces a eso que estamos nosotras para hacer algo diferente con las ideas de ellas que por supuesto y los arreglos en general claro que sí todo desde un bajo un vestido de novia un vestido de fiesta como le he dicho los vestidos de comuniones que son estas épocas de flamenco también lo hacemos de nuevo arreglos todo en general lo que es costura no se te resiste nada gladi nada se te resiste y bueno pues también uno por supuesto ropa de bebé no que ahora se tienen pocos hijos pero nos gusta que los bebés se lleven ropa muy muy bonitas con encajito y todo eso porque la moda bueno ahora yo he escuchado que se lleva todo es cierto que se lleva todo gladi o no hay tendencias pues si en general pues se puede llevar todo pero si a veces marca la tendencia digamos exclusivo en colores en modelos diseños pero por lo general siempre en todo de las épocas del 60 70 80 eso va eso gira digamos eso va rotativo entonces ya también cada uno es personalizado el modelo que le guste o que no le guste incluso lo que está ahora mismo en tendencia muchas personas no le gusta pues entonces siempre va con lo original y ahí estamos nosotros para apoyarles para darle una idea los encajes está de moda que sea los encajes a lo mejor un vestido totalmente liso sin flores sin nada un tejido listo totalmente y unas mangas de encaje se lleva el encaje poniendo un poco de orden no todo de encaje sino a lo mejor combinado se lleva está de moda sí sí muchísimo pues en realidad el encaje ha sido un tejido que siempre está de moda siempre nunca ha dejado estar de moda pero ahora una época sigue que se lleva más en las manitas transparente el escote un poquito transparente la espalda cortito largo se puede combinar con liso la verdad que es un tejido que se puede dar mucho partido a los trajes de cualquier época y ahora mismo se lo lleva muchísimo tenemos uno muy bonito que es un traje de fiesta ya recargamos esta época primavera verano que lo hicimos mucho más la ropa porque en invierno con los abrigos la chaqueta la verdad que no dan ganas de desabrigarse y se luce mucho más en esta época aquí vemos un vestido que me gustaría que me definiera que has combinado que lleva porque es una preciosidad y estos son trajes que nunca pasan de moda y nos puede ser fondo de armario y esto que heredan luego también no la sobrina o los hijas no cuenta un poquito cómo se ha elaborado este bonito vestido bueno pues esto fue con la idea que para que los clientes vean el tipo de trabajo que hago también esto está con pedrería por la parte hecho en palabra de honor un corpiño luego está unido a una falda corte princesa con un tejido de de cinta y claro lleva por debajo un forro para que le dé vaporosidad y le dé también un poco de amplitud abajo pero que tampoco sea tan ancho y luego está con una cinta y un pequeño diseño claro eso ya es opcional o sea como quiera digamos la persona pero para presentarlo se lo he puesto así de esa manera está todo súper bien trabajado bueno esto era para para observar las puntadas que lleva este traje yo me estado observando y es que es increíble porque esto va parte la rayita no fue parte del tejido no se queda cada cosa por un lado y luego como ella ha comentado lo podemos levantar que veamos que es realmente lo que tú has dicho que lleva como tres fardas no o sea que es que triple trabajo porque son varias varias piezas o sea cuatro fardas es increíble increíble el trabajo y luego pues no le da tanto volumen cuando habías comentado o sea que aquí las expertas saben de estos truquillos para esta caída y que quede bien a todo el mundo no así es eso es lo que pensamos no porque esta época de trabajo hay que ingeniarnos perdón de tiempo que vivimos hay que ingeniarnos y bueno y como gracias a dios tenemos conocimiento pues ya simplemente sugerir ideas y fíjate que también podemos hacer mención yo creo de bueno tus trabajos porque hay grandes diseñadores que van a ser a pasarela en madrid y bueno en ciudades de españa que tú misma has hecho ese trabajo el diseñador te ha traído el boceto no y tú ha hecho los arreglos y ha hecho los trajes no así es y un chico muy majo la verdad que estamos ahí ayudándolo para que de sus pasitos y la verdad que ha dado un paso muy gigante y me alegro muchísimo porque es una buena persona amor y estamos encantadísima que todo le vaya bien y le hemos hecho muchas cositas muchos vestidos pues la verdad que estoy muy contenta y de que él triunfe mucho más al principio al mencionar todo lo que hacéis aquí mencionábamos lo que es la tapicería y las cortinas y vamos un poquito mención a ello porque ahora también es época de arreglar las casas ahora en primavera como que nos dan ganas de tirar un poquito lo que ya estamos hartos de ver y de bueno pues por lo menos un toquecito a la casa un tapizar una sillita juego con unas cortinitas como que yo creo que ahora también es la época que nos apetece tener una casa más fresquita más y tal quita todos los de invierno que es más gordo y ponerlo más fresca o sea 6 todo este tipo de tapizados y cortinas así es y nos dedicamos también a cortinaje vendemos material de cortinaje a la tela y todo lo ponen y todos así si vendemos la tela y ya luego que vienen seis sillas se le tapiza bueno se los cose y también todo lo que es cortinaje visillo colcha todo lo que es del hogar digamos pues la verdad que sí en esta época siempre quieren cambiar algo porque claro viene la alegría la primavera el verano siempre quiere estar una casa muy lucida entonces toda la alegría entonces como que eso también anima a cambiar las cosas y aprovechamos claro en esta temporada los que vivimos en la costa pues al trabajo aquello porque la verdad que viene mucha gente de fuera y hacen esos encargos todos tipos de encargos me ha encantado por ejemplo que ahora que hablamos del verano y vemos mucho lo blanco y tal y me ha encantado este tejido que es polipiel me decía y bueno lo he tocado y es precioso también para tapizar algo y poner ese toque y también es las flores también muy bonitas sí sí la verdad que tenemos una variedad de tejido porque siempre es poco cuando es el tejido porque los gustos son diferentes pero siempre hay algo siempre hay algo para el para los clientes que te parece si damos la dirección bueno el ingenio yo creo que lo conoce todo el mundo porque esto es único la costa del sol es como un pueblecito aquí al lado de san pedro que vive una gente maravillosa y ahí de todo tienda supermercado tenemos a nuestra amiga rocío que hace todo el trabajo de imprenta tenemos unos bares bueno la verdad que es un sitio muy bonito de verdad que me ha encantado que hayas elegido este sitio para montar tu taller gladi vamos a decir si te parece la dirección y el teléfono para la persona que quiera encargarte algo o tenga alguna pregunta que esté pensando en cambiar pues su casa o arreglar algo o hacerse un diseño exclusivo para las fiestas que vienen ahora las galas pues que te llame a ti directamente pues me encantaría de verdad pues yo he elegido este sitio y no me he equivocado son unas personas muy manja unos vecinos es como en familia todo me han acogido muy bien todo el bar churrero una persona maravillosa todos ellos el de frente del spa maravillosa digo que es mi madre porque me ha protegido tanto y todos vamos todos los vecinos no los conozco pero parece que hubiera conocido toda la vida pues aquí estoy muy acogida vamos me siento como en familia pues sí en realidad ahora pues bueno la calle digamos es calle josé eche garay número 30 mi teléfono el 722 4266 86 pues aquí estamos para cualquier ayuda o actividad que quieran hacer pues estoy dispuesta a ayudarlo en cuestión de costura gracias por atendernos que te hemos cogido y a primera hora de la mañana vale para que luego yo sé que trabajas muchísimo que tienes muchos encargos y para ya que dejarte todo el día libre de estar pensando que no tienes que atender bueno pues de verdad me ha encantado conocerte conocer tu tienda y por supuesto tantos modelos bonito que tienes aquí así que enhorabuena y que sigas triunfando en el mundo de la moda como lo estás haciendo hasta ahora gladi gracias gracias a vosotros que por medio del medio que ustedes tienen pues nosotros también podemos dar un pasito porque estos tiempos la verdad que hace falta estos empujes yo estoy muy agradecida de mi parte vamos fuerte 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 abrazo te voy a dar gracias